Música Ha sido difícil este caminar Se nos sostiene hasta llegar Faltan mil años, toda vida estará Y aunque otros se han cansado Yo no me quiero comenzar Un día he llorado y he sentido al mismo color Quieres seguir sin tu pie que yo y voy Sin duda, en las tres, fue mi amor Pues todo lo ha pasado Ahora todo ocupado y hoy Yo no voy a tomar mal Quiero el mismo sanar Quiero el mismo sanar A ver su perro desahuciado Y al poder levantar Y también visitar A los hombres que el mundo Los tenía atormentados Y también visitar Y también visitar Y aquí ve mi familia Música El mismo sanar Mi gracias ... Música por amor la mía y el grano y el sentido de dolor en las heridas en el amor en el amor en las heridas fue mi amor mas todo ha pasado ahora todo va mejor yo no puedo olvidar que no hay bichos alas que no hay bichos alas tanto no hay bichos alas y los bendecirán y también libertar a los hombres del mundo los venía atormentados No he visto tu amor que ha caído en tu vida Su cuerpo adorado, no resistía el poder No he vivido en mi amor Mi hijo me ama, mi hija en la vida Su cuerpo adorado, no he vivido en mi vida No he vivido en mi amor 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 Su cuerpo adorado, no he vivido en mi vida No he vivido en mi amor No he vivido en mi amor Mi hijo me ama, mi hija en la vida Su cuerpo adorado, no he vivido en mi vida Mi hijo me ama, mi hija en la vida Su cuerpo adorado, no he vivido en mi vida 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 No he vivido en mi vida